Hoy el presidente en la conferencia mañanera habló sobre la reforma a las AFORES. Resulta que nos encontramos que las AFORES tienen dinero, manejan dinero de quienes no han cobrado sus pensiones. Ese dinero que dice haber encontrado como por obra de la casualidad, es en realidad fruto de años de esfuerzo y dedicación de trabajadores que por alguna razón no los han utilizado. Es que las AFORES entreguen esos fondos para compensar a los trabajadores que se van a jubilar. Pero la oposición señala que el gobierno realmente tendrá manga ancha. Para robarle al pueblo lo ganado en su vida laboral, justo lo contrario de devolverle al pueblo lo robado. Ahora en la Cámara de Diputados este miércoles será crucial. Se pondrá a debate la reforma de pensiones, que permitirá al gobierno usar los recursos de trabajadores cotizantes del IMSS y del Issste que no hayan utilizado sus cuentas de ahorro para el retiro. La oposición cerró filas en contra. Acusan un atentado en contra de las personas que el gobierno dice proteger. Esta iniciativa va a afectar a las personas más vulnerables, a las personas adultas mayores. Les asesta un golpe para quitarle sus ahorros a aquellas personas que hayan dejado por alguna razón, miles pueden ser, para dejar ahí sus cuentas de forma temporal. El pueblo le dio la mayoría a Morena y hoy Morena le va a quitar el dinero al pueblo. Se lo van a llevar a un fondo que va a terminar como el Tren Maya, que va a estar hundiéndose en los cenotes o como el aeropuerto sin vuelos. Eso es lo que va a pasar. Así, la oposición dice que no a esta reforma y señalan que no solo huele a un atraco. Hacer una propuesta de modificación de dentro, cuando faltan 44 días para la jornada electoral o 44 días de campaña, pues es obviamente electoral. Incluso pusieron a prueba la atención del Issste. Encontraron un viacrucis. No será fácil que alguien pueda recuperar sus ahorros de manos del gobierno. Tengo toda mi vida trabajando, pero quiero mi cita porque me aparecieron tres cuentas, que es normal eso. Porque por un error en el nombre, por varios patrones. Pero ayer dije, bueno, qué tan rápido cuando alguien quiera que le devuelvan su dinero, le van a atender. Bueno, para aclaraciones es hasta enero. La Cámara de Diputados dio entrada al dictamen. Y este miércoles se votará la reforma que le dará al gobierno el manejo de 40 mil millones de pesos de ahorros propiedad de trabajadores de la tercera edad. Maxi Peláez, Fuerza Informativa Azteca. Maxi Peláez, Fuerza Informativa Azteca. Maxi Peláez, Fuerza Informativa Azteca.